continuamos señoras y señores continuamos en tu canal de youtube Hermes Ramírez H continuamos en tu canal de youtube Hermes Ramírez H deseándoles mucha pero mucha buena vibra vamos con cáncer cuatro de bastos la luna cinco de espadas rey de oros siete de espadas de bastos aquí alguien de tierras lejanas va a pedirte que quiere quedarse en tu casa alguien de tierras lejanas va a pedirte que desea quedarse en tu casa quizás no te va a agradar mucho la idea porque tú tienes esposa, tienes esposo tienes hijo, tienes hija tienes una familia consolidada tienes unos hijos que son muy delicados una mujer, tienes un hombre que no le gusta tener visitas en su hogar pero vas a tener que tomar una decisión porque de repente no tiene para dónde ir quizás vas a tener que aceptarlo por unos días o por caridad la aceptarás o lo aceptarás por dos días yo veo mucha productividad para ti en el día de hoy veo que te vas a inscribir en un curso en un taller de inglés en un taller de idiomas en un curso de marketing de formación de capacitación de crecimiento personal es algo relacionado con la televisión con la radio con la prensa escrita te va a ir muy bien esto está muy positivo para ti esta decisión que vas a tomar o que estás tomando es muy productiva es una decisión que te va a ayudar a alcanzar a ti el éxito que tanto te mereces bastos yo sé que últimamente tú has estado cargando mucho peso muchas obligaciones muchas responsabilidades en tu casa o en tu trabajo es algo que no has podido dejar de hacer porque tu familia depende de ti tienes un gran peso sobre la espalda tienes un gran peso sobre la espalda yo creo que ha llegado el momento que empieces a delegar funciones a delegar responsabilidades hay una persona que va a querer acercarse a ti quizás es una persona que te ve talentoso te ve talentosa quiere tu ayuda tu respaldo tu apoyo necesita el apoyo importante para ti y esta persona va a buscar la manera de ayudarte en algo que tú necesitas alguien a quien tú ayudaste a quien tú apoyaste a quien tú respaldaste tristemente te va a hacer algo que te va a decepcionar te va a doler te va a afectar a nivel emotivo a nivel sentimental vas a preparar una comida vas a preparar un banquete y en tu mesa se van a sentar personas importantes para ti porque has vuelto tu hogar tu casa como un templo de respaldo como un templo de solidaridad un templo de guía donde usted amiga amigo del signo de cáncer se ha convertido como en un patrón en una matrona de un hogar de una familia en horas de la noche veo que vas a hacer unos preparativos porque tienes pensado de repente ir a un parque a un cine de horas de la tarde noche a un parque a un cine veo que vas a querer caminar relajarte pensar meditar o vas a ir a un market porque tienes que comprar unos productos le vas a preparar una comida a tu marido o a tu esposa van a preparar una comida un desayuno un almuerzo una cena en familia donde van a estar celebrando un importante día muy pronto alguien alguien te va a invitar a un cine vas a ver una película romántica vas a ver una película de acción vas a ver una película de ciencia ficción que te va a gustar mucho y vas a querer ver la segunda la tercera o la cuarta parte de esa película veo espadas bastos y la luna vas a estar emotivo vas a pensar en un familiar que está pasando por un momento bastante difícil espada oros vas a gastar un dinero en un tratamiento médico de una persona que lo necesita bastos espadas te va a preocupar un pago una deuda un compromiso usted sé que pronto con lo que estás trabajando con lo que estás haciendo con lo que estás formando creciendo vas a tener una importante negociación harás una importante negociación copas el emperador y espadas hay una persona que se ríe de ti hay una persona que se burla de ti hay una persona que no cree en ti te digo algo hay personas que dudan que tú vas a tener dinero hay personas que dudan de que tú vas a prosperar económicamente y te voy a decir algo el que piensa que tú estás loco y el que piensa que tú estás loco más loco es la persona más difícil es la persona que piensa que tú no estás clara tú sabes hacia dónde vas que tú no estás claro que tú sabes a dónde vas tú sabes lo que pasa es que tú toreas tú toreas las cosas tú toreas las cosas en la salud espadas la fuerza el arcano de la muerte en lo económico oros la emperatriz sota de copas en tu trabajo el mago nueve de espadas reina de bastos en la parte de tu salud cuidado con los pies cuidado con los pies el uso de zapatos muy ajustado los calcaños dolencias en el tobillo dolencias en el talón talón de Aquiles dolencia los pies muy ajustados cuando llegues a tu casa vas a sentir que quieres quitarte los zapatos y meterlos en agua fría porque vas a sentir como un vapor en los pies estás usando zapatos muy pero muy ajustados y el dedo un dedo pueda que se te esté deformando o un dedo se te esté metiendo para un lado y te esté sacando como un tocón de los del pie entonces aparte de esto en la parte de tu salud esto tiene que ver con la parte de los huesos cómo está tu salud con los huesos tú te has hecho un examen de edad ósea cómo está el calcio cómo está la vitamina tu médico te ha recomendado te ha hecho algunas recomendaciones el médico te ha hecho te ha dado algunas soluciones con respecto a tu salud la fuerza el arcano de la fuerza de la fuerza tú harás presión sobre una parte de tu cuerpo cuidado porque esto habla una dislocación de repente una caída un golpe algo que te pueda afectar en la parte económica tenga mucho cuidado que alguien la involucre o lo involucre en un negocio que tú lo veas muy agradable pero tú sabes que es un negocio que para tomar una decisión tienes que pensarlo muy bien debes pensarlo muy bien porque tú nunca has querido asociarte con nadie y yo creo que ha llegado el momento de que tú busques ayuda por parte de alguien que te dé la mano el apoyo y el respaldo para que puedas flotar la sociedad la reunión el compartir de tres mujeres tres mujeres que se reúnen para hablar de negocios tres mujeres que se reúnen para hablar de una sociedad tres mujeres que se reúnen para hacer dinero veo que hay un negocio que va a generar dinero hay un negocio que va a generar bienestar hay un negocio que va a generar productividad en lo laboral vas a tener que analizar tu trabajo porque veo también vas a hacer cursos te vas a capacitar te vas a formar vas a prepararte no vas a perder tu tiempo en quedarte en algo que no avanzas veo que vas a tener la opción de dedicarte a tu trabajo pero prepararte 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 crecer 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 prosperar 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 evolucionar hasta tal punto que tengas la base y el sustento económico financiero para poder tener tu propio negocio en lo laboral veo que usted hará lo humanamente posible no solamente de quedarte con tu empleo sino hacer otras áreas que te ayuden a prosperar económicamente a evolucionar económicamente en el amor oros el diablo bastos solteros oros copas divorciado viudo viuda como puede ver la mayoría de las cartas son cartas muy positivas son cartas muy pero muy positivas cuando hablamos del amor cáncer yo veo que tú vas a estar muy activo muy activa en tu relación íntima con tu pareja algunos algunos van a estar íntimamente activos con la pareja bastos hay otros que van a estar como que pasando momentos de preocupación entonces no les da tiempo de pensar en ellos de pensar en la relación de pensar en la casa en la familia pero siento que tu relación está como protegida siento que tu relación va a estar como bendecida siento que tu relación va a estar fortalecida y veo una gran prosperidad económica que le viene a usted con su pareja y bastos va a haber una reunión en familia de negocios tú y tu familia están pensando en positivo porque aquí se ve dinero que llega dinero que va solteros solteros está diciendo veo mucho dinero veo una prosperidad económica como por arte de magia como por arte de magia de repente te llega el dinero de repente te llega una estabilidad económica de repente en un momento determinante usted soltero soltera le pagan un dinero cobras un dinero y de repente ese dinero lo vas a usar para comprarte tu casa para invertirlo en una propiedad para invertirlo en un negocio para invertirlo en un proyecto para invertirlo en algo que te produzca el bienestar que tanto te mereces que te produzca la tranquilidad y el bienestar que tanto te mereces oros oros copas sacarás tus ahorros para invertirlo en un negocio muy pero muy productivo para ti sacarás tus ahorros para invertirlo en algo muy productivo divorciado divorciada viuda viudo va a haber un reencuentro entre amigos tú te vas a reencontrar con amigos amigos del pasado que quizás hace tiempo quedaron en verse pero después situación de pandemia de virus de cosas de salud de enfermedad se tuvieron que separar muchos tomaron un rumbo diferente otros se fueron a otros lugares tal vez espadas oros vas a hacer una negociación se van a reencontrar van a viajar van a hacer un tour y van a llegar a una de las casas de las amigas o de los amigos divorciado divorciada te vas a hacer un tratamiento médico que vas a salir victoriosa oro cobras una pensión cobras una póliza cobras un dinero el loco un amigo o una amiga tuya te va a decir que el novio o la novia con que tú estás saliendo actualmente no es lo que aparenta no es lo que sientes no es lo que tú percibes porque es una persona que está contigo por cierto interés está contigo por cierto compromiso está contigo por cierta necesidad primer decanato del signo de cáncer los enamorados la estrella bastos tienes la suerte en tus manos una relación que se convierte en una relación productiva una noticia muy agradable en tu pareja viendo un viaje viendo una fiesta una celebración un compartir es algo que te vas a permitir salir con tu pareja la estrella te vas a hacer baños limpiezas purificaciones del aura vas a conocer a alguien con quien harás una nueva relación segundo decanato del signo de cáncer la luna vas a estar emotivo susceptible vas a estar un cambio de look vas a hacer un cambio de ropa vas a vestirte diferente harás un cambio muy pero muy personal la familia una noticia te toma por sorpresa de la noche a la mañana la gran suerte la gran riqueza y el gran dinero toca la puerta de tu hogar el rey de oros una gran noticia usted firma un contrato firmas un negocio o un miembro de tu familia va a ser beneficiado o beneficiada en una importante contratación no te extrañes que en pocos días pase esta situación o en 24 horas tercer decanato te vas a hacer un tratamiento médico espadas una ayuda clínica espadas deja el miedo el que no se arriesga no gana ni pierde yo sé que tienes temores yo sé que estás preocupado preocupada porque no quieres dar un paso sin estar seguro sin estar segura bastos tú aquí bastos vas a emprender un viaje solo o sola por un largo tiempo vas a hacer un viaje solo o sola por un largo tiempo quizás vas a llegar a un país a una tierra diferente a la que tú te encuentras en este momento vas a hacer un cambio de vida total tu vida va a ser diferente te van a hacer algo que va a permitir una estabilidad para ti una gran estabilidad para tu vida ya regreso con Leo señoras y señores ya regresamos con Leo saludos Natalia Aredia ¿cómo estás? Arianna ¿cómo estás tú? ¿cómo sigues Arianna? bendiciones para ti Arianna bendiciones pronto nos vemos pronto nos vemos Pamela Reascos ¿cómo estás tú Pamela? un abrazo para ti Elis Olorolagüe ¿cómo estás tú? bendiciones para ti Ana Rosa ¿cómo estás? bendiciones bendiciones para ti ya regreso ¿cómo estás tú? bendiciones para ti